En primer lugar, y por parte de la Consejería de Empleo, se ha presentado un expediente por el que se destinan cinco millones de euros para la inserción de trabajadores en el mercado laboral, tanto por cuenta ajena como en fomento del autoempleo. Como saben, en el contexto de una recuperación incipiente como la que tenemos, aún es muy elevada la tasa de desempleo, por lo que todas esas acciones reforzadas a mejorar la empleabilidad van a ser una prioridad a lo largo de estos meses. Hace muy poquitos días les comunicamos la aprobación de las ayudas destinadas a la formación y, en este caso, lo que vamos a traer, lo que hemos presentado hoy, son ayudas destinadas, como le digo, a la orientación y a la incorporación en el mercado laboral, que están acordadas dentro de esa estrategia de empleo, esa estrategia que ha sido nuestra base desde el año 2012, que finaliza ahora en el 2015, y que tiene una serie de líneas destinadas, como le digo, a la orientación e inserción en dos ámbitos. Teniendo en cuenta la heterogeneidad de los desempleados, hay uno que lo tramitamos y que subvencionamos directamente a CECALE para la formación de trabajadores por cuenta propia como alternativa de acceso al mercado laboral. Es decir, estamos hablando de orientación y asesoramiento para todos aquellos que quieran emprender en fase de autoempleo, no solamente la parte de financiación, sino estudios de viabilidad, etcétera. Tiene como destinatarios 2.189 usuarios y, entre otras cuestiones, quizá más singulares, acompañarán durante todo el proyecto una tutoría del mismo. Es decir, se les apoya en el inicio, se les dan pautas para iniciar su empresa, su pequeño negocio y, a la vez, hay una tutoría posterior. Y, en el caso de la subvención destinada a través de UGT y Forem, lo que se hace es orientación e inserción profesional. Los trabajadores que pueden acceder a estas diversas líneas son todos trabajadores que están inscritos en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Esto se realizará durante todo el año 2016 y, en este caso, llegará a 8.344 usuarios. Tienen no solamente la obligación de la orientación, sino que también habrá un compromiso de acompañamiento e inserción profesional que tiene que llegar al menos al 10% de los usuarios atendidos. El segundo expediente aprobado es un anteproyecto de ley. Un anteproyecto de ley que amplía los límites del Parque Natural Lago de Sanabria de Zamora. Como todos ustedes saben, el Parque Natural Lago de Sanabria está protegido y se enmarca en la Ley de Protección del Patrimonio Natural de Castilla y León, que se aprobó en la pasada legislatura. Y teniendo en cuenta que, quizá, por las dimensiones que tiene en este momento la zona del Parque Natural, se ha creído necesario reforzar, de alguna forma, esa protección. Y lo que hacemos es ampliar de las 22.679 hectáreas que tenía hasta ahora a las 32.302. Con ello, se incluye prácticamente el término municipal de Porto y, parcialmente, Cobreros, Galende y Trefacio. Saben que el Lago de Sanabria es el mayor lago de origen glaciar en España. Es uno de los recursos en todos los sentidos, tanto de preservación de la biodiversidad como de potenciación de desarrollo autóctono, turístico, más emblemáticos de la provincia de Zamora. Tiene no solamente esos ecosistemas que, como les digo, son un poco el motor principal y por lo que tiene la consideración de Parque Natural. Pero, además de esa protección de uso y gestión de los ecosistemas, nosotros queremos también insistir, y en este anteproyecto se hace, en lo que es la promoción, el conocimiento, el disfrute, la investigación. Es decir, de Parque Natural Lago de Sanabria es clave en el desarrollo socioeconómico de toda la zona de Sanabria porque favorece, como les digo, ese uso sostenible, esa preservación de los ecosistemas, de la flora, de la fauna, teniendo en cuenta que hay una biodiversidad, los humedales, las lagunas, los circos de origen glaciar. Todo eso estaba ya, estaba ya en la declaración de Parque Natural, pero, en este caso, se refuerza y, además, como les digo, se amplía la extensión. Es un anteproyecto de ley y, como tal, se comienza su trámite. El tercer expediente corresponde a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. En este caso, es un expediente por el que se aprueba una subvención de 1,1 millones de euros destinados al Ayuntamiento de León para la construcción del Palacio de Congresos y Recinto Ferial. Saben ya ustedes que la Junta ha colaborado en estos años pasados y, en total, son ya 16 millones de euros los que ha aportado a un proyecto que se enmarca en ese convenio marco que se firmó en el año 2009 y que busca que, además de la construcción del Palacio de Congresos y el Recinto Ferial, pues la dinamización urbana de esa zona, porque estamos hablando de una zona en la que se suma la integración del ferrocarril y, también, como factor fundamental en este momento, la llegada del tren de alta velocidad a León. El siguiente expediente, que corresponde también a Fomento y Medio Ambiente, es la subvención de 383.000 euros al Ayuntamiento de Salamanca para construir viviendas en alquiler. El Ayuntamiento de Salamanca tiene un patronato municipal de la vivienda y suelo, a través del cual va a construir 27 viviendas en dos edificios, en dos promociones, de 12 y 15 respectivamente. Estas viviendas van destinadas al alquiler. La Junta de Castilla y León, con estos 383.000 euros, aporta un 17% y el 82% corresponde al Ayuntamiento. Una de las prioridades de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente es la creación de ese parque público de viviendas, que saben ustedes, es decir, que se puedan gestionar conjuntamente y, también, ayudar a la rehabilitación y fomento del alquiler. Y, dentro de esa línea, es en la que se encuadra este apoyo al Ayuntamiento de Salamanca. Los dos siguientes expedientes corresponden a la Consejería de Sanidad y son, en primer lugar, 1,7 millones de euros para mantenimiento del área de salud de Valladolid Oeste. Estamos hablando de centros de la Gerencia de Atención Primaria de Valladolid Oeste, como les digo, durante dos años, mantenimiento y limpieza. Esto está dentro del acuerdo marco en el que se suscriben la mayor parte de estas actuaciones. También, en sanidad, en este caso son suministros para el Complejo Asistencial Universitario de Burgos por valor de 431.000 euros y equipamiento material destinado a uso quirúrgico y durante un año. Los dos últimos expedientes aprobados en este Consejo de Gobierno han sido promovidos por la Consejería de Cultura y Turismo. Saben que una de las líneas de trabajo de la Consejería de Cultura y Turismo es colaborar con diversas entidades públicas y privadas para realizar actuaciones que están encaminadas a proteger el patrimonio cultural. Y en esta línea de colaboración con entidades, en este caso públicas, se aprueba destinar 56.000 euros para actuaciones integrales en los conjuntos históricos de Ontanas, en Burgos, Mansilla Mayor, en León y Villanueva del Conte, en Salamanca. Estos lugares tienen la declaración de conjunto histórico y eso les obliga a tener un plan estratégico, un plan de mantenimiento y esto es en lo que colabora la Junta de Castilla y León. Y el otro, también de la misma Consejería de Cultura y Turismo, enmarcado en la colaboración, es destinado a la Agrupación Empresarial Innovadora Construcción Eficiente, AEIC. Es una entidad, una agrupación empresarial sin ánimo de lucro que, entre otras actuaciones, pues aplica modelos de gestión innovadora y, en este caso, lo que se le ha encargado es el estudio y la difusión y divulgación del proyecto Duero-Douro. Un proyecto en el que tienen que participar empresarios, profesionales, distintos responsables de tecnologías, porque lo que busca es preservar nuestro patrimonio, pero a la vez que esa preservación genere desarrollo. Estamos hablando de un estudio que tiene que estar finalizado en 2015, previsiblemente, y que la primera fase de trabajo corresponde a ese diagnóstico, a esos análisis y estudios y que permitan elaborar un plan estratégico que después nos dará las diversas actuaciones. No olvidemos que, cuando hablamos del plan Duero-Douro, estamos hablando de una zona que engloba a 2,6 millones de personas y 545 municipios. Por tanto, diríamos que de Castilla y León se encontrarían afectadas 800.000 personas, un 28% de la población, y teniendo en cuenta que el resto corresponde al país vecino. Y estos han sido todos los asuntos aprobados hoy, propuestos por las consejerías y aprobados hoy en Consejo de Gobierno. Cualquier ampliación o informe que deseen. Sí, yo quería preguntarle, después de que Ciudadanos haya dicho que no presenta mienta la totalidad a los presupuestos de la comunidad y le pide al PP cintura política para poder manejar algunas partidas, ¿ven ustedes más cerca la aprobación de esos presupuestos con el apoyo de Ciudadanos? La verdad es que esa respuesta quien la tiene en sus manos es el Grupo Ciudadanos. Lo que es cierto es que nuestra postura no ha variado. Desde que se presentaron estos presupuestos, hemos defendido que eran unos presupuestos razonables, que eran unos presupuestos que, por supuesto, tienen ese margen de mejora que tiene cualquier cuestión y que a ello estamos abiertos. Por tanto, nos gustan las propuestas constructivas y, en ese sentido, pues todo lo que este grupo o cualquiera de los otros entendiera como constructivo va a ser estudiado con el máximo rigor y, desde luego, esperando llegar a un acuerdo con quien lo desee. Sí. En el tema de Sanabria, no sé si nos puede explicar a qué se refieren con el tema de la mejora del régimen de protección, uso y gestión, porque como sí que ha habido problemas con la calidad del agua, etcétera, yo no sé si tiene algo que ver o no. Y las razones para ampliar el parque también. No sé si nos puede detallar un poco. Si tiene que ver algo con lo otro o no. No, no tiene que ver. Pueden tener en común el lugar del que estamos hablando, pero no tienen que ver. Yo aquí, hombre, quiero recordar que la protección del parque no es actual. Estamos hablando de uno de los bienes naturales más importantes que ya desde mucho antes de existir nuestra Ley de Patrimonio Natural de Castilla y León gozaba de esa protección. Lo que sí queremos en este momento es ampliar la zona afectada. Es decir, cuando ampliamos la zona afectada, es una forma indirecta de proteger. Es decir, si todo el entorno está afectado por la misma norma, pues es una protección indirecta. Y sí le puedo decir, aunque usted ha recordado esa situación, que el parque, vamos, el parque, concretamente el lago de Sanabria, en este momento y desde siempre tiene un seguimiento constante por parte de los laboratorios de la Junta de Castilla y León y de la Confederación Hidrográfica del Duero. Siempre ha sido uno de los, podríamos decir, de los objetos a conservar, de los que más preocupación se ha tenido. Y en ese seguimiento constante, que además se ha intensificado en algunas ocasiones por razones como las que usted dice, nunca se ha detectado más que lo que es habitual en un lugar que tiene esos cambios de flora, esos cambios de fauna. Y lo que se ha demostrado es que todo lo contrario, se está ahora mismo controlando, como le digo, los mecanismos están siempre alerta. Y es más, una de las actuaciones concretas de la Consejería de Medio Ambiente en estos últimos años fue reforzar aquellos puntos de depuración de los municipios cercanos y en todos se ha actuado. Ahora mismo todas las actuaciones de la Consejería están en marcha, por eso el decir que preservamos es en el sentido de ampliar la zona, no de que haya nada especial. Sobre el tema de las becas, hoy se ha insistido otra vez en que Castilla y León se encuentran en el tercer puesto de matrículas más o de tasas universitarias más caras de España. ¿La política de la Junta podría contemplar algún tipo de rebaja en esas tasas, aunque sí que es cierto que en el último año se habían congelado? Sí, efectivamente. Yo creo que ese es uno de los aspectos que ha dejado muy claro y además en la comparecencia del propio consejero lo ratificó. La Junta de Castilla y León, el compromiso con las universidades ha sido explícito, de tal forma que además las universidades de Castilla y León en este momento podemos decir que tienen un sistema saneado, cosa que no pueden decirlo todas, gracias al esfuerzo no sólo de la Junta sino de la propia responsabilidad de las universidades. Eso ha permitido que en este momento se congelen las tasas, ese ha sido el primer paso que se ha dado, es decir, todos sabemos que del coste de las universidades hay un porcentaje que va dentro de la financiación de las mismas y hay una parte que aporta al usuario. Bueno, pues esa se ha congelado, pero la segunda parte y en la que está trabajando la consejería ahora es en potenciar ese sistema de becas. Un sistema de becas que va a ir destinado, lógicamente, a cumplir el objetivo de que nadie, por falta de recursos, no pueda cursar unos estudios universitarios. Hace unos minutos salía la encuesta del CIR de la intención de voto, no sé si hay alguna valoración ya de la Junta. Pues no, la verdad es que si ha salido hace unos minutos ni la hemos visto. Esta mañana se ha conocido que ha fallecido Julián Simón de la Torre, el que fuera vicepresidente de las Cortes, la pasada legislatura y, bueno, yo no sé si la Junta se quiere decir algo. Pues la verdad es que, si le digo la verdad, nos acabamos de… me lo acaba de decir ahora mismo. Entonces, lo único que puedo decir es que yo, vamos, todas las personas que trabajamos con él, todas las personas que han tenido alguna actividad política y que lo han conocido, pues en este momento lo que tenemos que hacer es dedicarle el homenaje que se le puede dedicar a quien ha trabajado el servicio público y acompañar a su familia. Pero la verdad es que no tenía conocimiento. Esta mañana se ha conocido que Campofrío va a percibir de las aseguradoras 313 millones de euros en concepto de todo lo que pasó. Yo no sé si nos puede aclarar en qué momento están todas las ayudas que se le entregó a Campofrío para construir la fábrica. Le digo porque la fábrica, tengo entendido que costará doscientos y pico millones, van a recibir trescientos y pico. No sé las ayudas de la… Las ayudas de la Junta en su momento se le dijeron por qué se le daban y para qué se le daban. Cuando hablamos de Campofrío no hablamos solamente de una empresa, sino hablamos de una empresa tractora, una empresa en la que la fuente de… o sea, lo que hace es dar salida a ese sector ganadero de nuestra comunidad autónoma y por eso se le concedieron unas ayudas con arreglo a lo que correspondiera en ese momento. El resto de las actuaciones que corresponden al ámbito de la empresa, pues no las contigo. Le refiero a que en el momento en el que se decretó una actuación especial, recuerdo que la consejera de Agricultura, Silvia Clemente, nos explicaba que, claro, el tema de los euros iba para largo, que en otro caso habían sido, creo recordar, 13 años, una cosa así. Entonces yo no sé si nos puede concretar si hay alguna posibilidad de que alguna de esas ayudas reviertan de nuevo a la Junta, si eran a fondo perdidos, si no… Ahora mismo no puedo concretarle nada a eso.